Más atrás, los jugadores, hacia afuera Y enseguida a saber, o brú Más tarde, el volarquero A ver, ¿qué es usted? Un compañero caído, bloqueado ¿Quién mató? ¿Eh? ¿Quién le puso la pelota? ¿Quién le pegó en la pelota? ¿Quién le pegó a la pelota? ¿Quién le pegó a la pelota? ¿Quién le pegó a la pelota?